Hola chicos, ¿cómo están bien? No es el canal de Javier Gordón y yo estoy bien, espero que ustedes también. Se nos suman las competiciones que teníamos entre estos meses de junio y julio de 2019, lastimosamente. Pero bueno, igualmente aquí les traigo los resúmenes de la principal competencia que se disputaron en TTMES. Y bueno, esta vez le toca a la Copa Oro 2019 en un nuevo episodio de lo que pasó, en que básicamente es un resumen partido por partido de lo que ocurrió en una competición. Y pues bueno, en este caso les traigo lo que pasó en la Copa Oro 2019, lo más destacado que ocurrió en esta edición de la Copa Oro, con un final predecible, pero que al final nos dejó algunas cosas interesantes. Por lo que ahora sí, sin más alargar la intro, continuemos. Bueno, empecemos por algunas novedades que tuvo esta Copa Oro 2019. La primera es que se amplió el número de participantes de 2 a 16 equipos, lo que implicó un cambio de formato a 4 grupos de 4 equipos cada uno, donde clasificaron los 2 primeros de cada grupo. Además, otra novedad es que la sede fue triple. Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica serían la sede de esta Copa Oro. Estados Unidos, como es lógico, terminó siendo la sede principal. Costa Rica y Jamaica albergaron un par de partidos más en esta competición. Y pues bueno, los equipos que participaron en esta Copa Oro 2019 fueron los siguientes. México, Estados Unidos como campeona defensora, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Jamaica, Martínica, Trinati y Tobago, Cuba, Permúas como equipo debutante, Curacao y Guyana como el otro equipo debutante. Son los que participaron en esta edición de la Copa Oro. Y pues bueno, así fueron distribuidas en cada uno de los grupos. El grupo A fue confundido por México, Canadá, Martínica y Cuba. El grupo B por Costa Rica, Haití, Nicaragua y Bermudas. El grupo C por Honduras, Jamaica, El Salvador y Curacao. Y el último y el grupo D, Estados Unidos, Panamá, Trinati y Tobago y Guyana fueron los que lo integraron. Vamos a ver lo que ocurrió en cada uno de los grupos. Iniciamos con el grupo A, partido que se disputó en el Ross Bowl de Los Ángeles, el Sport Authority Field de Colorado y el Bank of America Stadium de Carolina del Norte. En el partido inaugural se enfrentó en Canadá y Martínica, donde aquí Canadá ganaría fácilmente 4 por 0 a la escuadra caribeña. El primer goleador de esta Copa Oro lo marcaría el delantero canadiense Jonathan David sobre el minuto 33. El que contribuiría con el último final de Canadá, como ya dije anteriormente, 4 por 0. En el siguiente partido se enfrentó en las selecciones de México y Cuba, donde aquí también hubo otra goleada, ya que México aplastó sin piedad a la selección cubana 7 goles a 0, nada más y nada menos. Y en la segunda jornada se enfrentaron Cuba y Martínica, donde aquí la selección de Martínica goleó 3 por 0 a Cuba. Luego se enfrentó en Canadá y México en el partido más llamativo del grupo, donde aquí la selección azteca venció 3 goles a 1 a la selección de la Hoja de Maple. Ya en la tercera y última jornada se enfrentaron primero Canadá y Cuba, en donde aquí la selección canadiense goleó el primer resultado que México, los propios cubanos, 7 goles a 0. Y que ambos, tanto el México versus Cuba y Canadá versus Cuba, terminarían siendo las mayores goles de esta Copa Oro, ambos 7 goles a 0. Y por lo que consolidaría a Cuba como el peor equipo del torneo, con 0 puntos a favor, 0 goles a favor y 17 goles en contra. Nada más una estadística devastadora. Y pues bueno, ella en el último partido del grupo, Centro México y Martínica aquí en México, logró un triunfo más difícil del esperado, 3 goles a 2 frente a una dura selección de Martínica. Por lo que así terminó el grupo atrás estos partidos. Lo lideró México con 9 puntos, Canadá clasificó el segundo con 6 puntos, Martínica con 3 puntos no alcanzó para clasificar, mientras que Cuba quedó último y quedó el peor equipo del torneo, con 0 puntos, 0 goles a favor y 17 goles en contra. Vamos con lo que creo del grupo B. Los estadios que se usaron para este grupo fueron el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, esto y este Estadio de Texas, y el Red Bull Arena de Nueva Jersey. En los partidos de este grupo, primero se empezaron a Edith y Bermudas, donde aquí la selección haitiana tuvo que remontarle a una muy aguerrida selección de Bermudas, que le estaba ganando con un gol de Leveró, que sería el primer gol de Bermudas en una Copa Oro, y como dije, Haití terminó remontando gracias a un doble de pierros para obtener su primera victoria. Luego, en el siguiente partido, se empezó a Costa Rica y Nicaragua, donde aquí la selección tica golearía, sin muchas complicaciones, 4 por 0 frente a la selección de Nicaragua. En la siguiente jornada, se empezaron primero Nicaragua y Haití, donde Haití conseguiría su clasificación, al ganarle 2 goles a 0 a Nicaragua. Aquí también, donde la escuadra pinolera caería, eliminada de esta Copa Oro. Luego se enfrentaron Costa Rica y Bermudas, aquí Costa Rica consiguió un triunfo más difícil, y lo esperaron 2 por 1, frente a una aguerrida selección de Bermudas. Y en la tercera y última jornada, se empezó a Bermudas y Nicaragua, en un duelo por el honor, ya quedamos tan eliminados. Donde aquí Bermudas logró un triunfo histórico, al ganarle 2 por 0 a la selección de Nicaragua, goles Simos y Wells, que harían el primer triunfo de Bermudas, por una Copa Oro. Y luego, el último partido, y el más llamativo de este grupo, se empezó a Haití y Costa Rica. Costa Rica inició ganando, sin embargo, en un segundo tiempo, donde Haití terminaría, anotando dos goles, para remontar otra vez, 2 por 1, terminó el partido, ¿no? Haití. Y por lo que así terminó este grupo, Haití lo lideró con 9 puntos, Costa Rica fue segundo con 6 puntos, Bermudas tercero con 3 puntos, no pudo clasificar, y Nicaragua terminó última con ningún punto. Como conocen en el grupo C, los detalles que se utilizaron, el Independence Park de Kingston, Jamaica, el Hugo de Compas Stadium de Texas, y el Banco California Stadium de California. En la primera jornada, se nos ocurre, el Sábado, donde aquí la selecta, terminó ganando por la mínima, frente a una muy agredida selección de Curaçao. Y el siguiente partido, se nos ocurre, en Jamaica y Honduras, donde en un partido interesante y parejo, terminó ganando la selección de los Reboys, 3-2, tres goles a dos, frente al combinado de Honduras. Ambos partidos que fueron históricos, que fueron los primeros en la historia de la Copa Oro, a celebrarse en el Caribe, específicamente Kingston, Jamaica. Y luego de la segunda jornada, el primer partido, se juntará en el Salvador y Jamaica, donde aquí la selección Cuscatlica y los Reboys, terminarán dando el primer y único 0-0, de esta Copa Oro 2019. Los de Honduras y Curaçao, aquí tuvimos el resultado más sorpresivo, de esta Copa Oro, donde aquí la selección de Curaçao, le ganó y eliminó a Honduras, un gol por cero, terminando Curaçao, logró un gol de Landro Vacuna, que sería el primer gol de Curaçao, en una Copa Oro, que era la primera victoria de Curaçao, en Copa Oro. Y pues bueno, en la última y tercera, en la tercera y última jornada, primero, segundo, en Jamaica, en Curaçao, donde aquí, gracias a un gran, el hoy run, portero de Curaçao, que también fue importante, en el triunfo de Curaçao, frente a Honduras. Aquí, lo iniciaron el Andro, Jamaica, 1-0, sin embargo, Curaçao, lo terminaría empatando, en los 90, por lo que aún tendría, posibilidad de clasificar, a la siguiente ronda, si se le daba el resultado, Honduras y el Salvador, en el final, se le dio el resultado, ya que Honduras goleó, sin piedad, a la selección del Salvador, cuatro goles, a cero, por lo que así terminó, el grupo C, tras estos resultados, lo dieron Jamaica, con cinco puntos, mientras que Curaçao, terminó, con cuatro puntos, los mismos que el Salvador, sin embargo, la selección caribeña, pudo avanzar, por la diferencia de gol, respecto al Salvador, mientras que Honduras, terminó, último grupo, con tres puntos, un club, en el grupo D, partidos que fueron, el Allianz Field, de Minnesota, el State of Energy, y el Chelsea, de University Park, de Kansas, en la primera jornada, del primer partido, estando Panamá, y Teleto, donde aquí Panamá, le ganaría, dos goles a cero, frente a los Soca Warriors, después, el partido de Tóñanos, y Guyana, donde aquí Tóñanos, inició también, con un paso fuerte, al golear 4 a cero, frente a la debutante Guyana, ya en la segunda jornada, el estado Guyana, y Panamá, aquí Guyana, notaría su primer gole, en una Copa Oro, ambos de danza, de penal, sin embargo, no le servía mucho, ya que Panamá, terminaría, ganando el partido, cuatro goles a dos, el siguiente partido, se enfrentó a Estados Unidos, y Tratito Bago, donde al igual que Panamá, Estados Unidos, terminaría sellando, su clasificación, a la siguiente ronda, al golear sin piedad, seis goles a cero, nada más y nada menos, a Trinidad y Tobago, ya en la tercera y última jornada, primero se enfrentó a Trinidad y Tobago, de Guyana, en el doble del honor, ya que ambos están eliminados, donde ambos terminarían empatando a uno, y ya en el último partido de grupo, segundo Panamá y Estados Unidos, donde Estados Unidos, gracias a un gol, de Yossi, al tiro de chilena, terminan ganando el partido, por la mínima, y así terminando, el líder de este grupo, por lo que, como ya dije, Estados Unidos, terminó liderando el grupo, con nueve puntos, Panamá clasificó el segundo, con seis puntos, Guyana y Tenatito, Ocran eliminado, con un punto cada uno, así que va la siguiente, la segunda ronda, de esta Copa Oro, y así quedaron los cuartos de final, por un lado, los partidos de México, versus Costa Rica, y por el otro, Jamaica, versus Panamá, y Estados Unidos, versus Curaçao, el primer partido, el cuarto de final, si, potente México, Costa Rica, en el N.R.G. Stadium, en donde, aquí, terminaron empatando a uno, en noventa minutos, un partido, donde hubo bastante polémica, pero bueno, lastimosamente, en esta Copa Oro, no tuvimos VAR, ya que la CONCACA, no lo quiso poner, pero bueno, sí, tendremos VAR, en la próxima Copa Oro, no se pruebe, pero, yo pienso que, si hubiese existido el VAR, la verdad, que se había evitado, este tipo de polémica, pero bueno, terminó empatando a uno, el tiempo, no ocurrió nada, por lo que se fueron los penales, y aquí, terminaron ganando México, 5 a 4, para estar en semis, el siguiente partido, que se celebró, antes de, el partido, entre México y Costa Rica, en el mismo estadio, en el N.R.G. Stadium, en donde, aquí, tuvimos el mejor partido, de esta Copa Oro, en el 2019, donde aquí, la selección de Haití, logró, un triunfo, de 3 goles, a 2, y le remontó a Canadá, y aquí se consolidó, como el 2 remontá, de esta Copa Oro, para estar, en las finales, de esta competición, por primera vez, en su historia, los segmentos, Jamaica y Panamá, en el tercer partido, de cuarta de final, en el Lincoln Financial Field, donde aquí, Jamaica, gracias a un gol de Maytox, de penal, pudo eliminar, a Panamá, y, así, Jamaica, pudo clasificar, y estar entre los 4 mejores, del torneo, por tercera vez, consecutiva, y el último partido, de cuarta de final, en el Lincoln Financial Field, donde Estados Unidos, subió más de la cuenta, para ganar, pero al final, lo terminará siendo, por un gol a cero, así terminaron, las semifinales, primer partido, de México y Haití, y el otro, entre Jamaica y Estados Unidos, primero, se empezó a México y Haití, en el State Farm Stadium, en donde aquí, la selección azteca, tuvo bastantes complicaciones, para ganar, este partido, terminaron empatando, a cero, a 90 minutos, por lo que sería, el tiempo, desde donde justo, al inicio del tiempo extra, México notaría, un gol, de penal, obra del jugador mexicano, Raúl Jiménez, y al final, sería el único, en todo el partido, y le otorgaría, la clasificación, a México, a la gran final, del torneo, y en la siguiente, en su infancia, en Nueva Jamaica, en un partido, que se tuvo que parar, que se tuvo que parar, momentáneamente, por adverterse, de tormenta eléctrica, en ese instante, ganando, Estados Unidos, 1 a 0, y eran estos, los goles que llegarían, después de ese paro, momentáneo, por tormenta eléctrica, al final, como pueden ver, ganaría, Estados Unidos, y así, quedaría, la final de la Copa Oro, un México, en su Estados Unidos, un duelo norteamericano, y pues bueno, en este, con CACAF, que celebró, el Sol, de Chicago, terminando, la selección de México, y consiguiendo, su onceavo título, continental, al ganarle, 1 por ser, Estados Unidos, gracias a un gol, de Jonathan Dos Santos, y así, como ya digo, conseguir, la Copa Oro, 2019, vamos con, algunos premios, que el reconocimiento, ya culminó, con este video, la bota de oro, de goleador, se la terminó, llevando el canadiense, Jonathan David, al anotar, seis goles, en esta competición, el guante de oro, se lo terminó, llevando el portero, mexicano, Guillermo Ochoa, que fue importante, para que México, ganase, ante Costa Rica, y ustedes, pasas semifinales, y también, destacar, que solo recibió, cuatro goles, en este torneo, el otro premio, el mejor jugador joven, se lo llevaría, el estadounidense, Christian Pulisic, mientras que, el premio, al juego limpio, se lo terminaría, llevando la selección, de Estados Unidos, y el balón de oro, de esta Copa Oro, claro está, se lo terminó, llevando el delantero, mexicano, Raúl Jiménez, y, pues bueno, aquí, culminar, este resumen, de la Copa Oro, mil lecciones, quizás, se me haya escapado, un corto detalle, pero bueno, este resumen, más sintetizado, que pude hacer, ven con la suscripción, al canal, también, dale like, a este video, si te gustó, también, cuando te suscribas, activa la campana, notificaciones, para que YouTube, siempre te notifique, cuando sigamos, nuevos videos, cuando te va a aparecer, una especie de opciones, cuando activa la campana, tienes que poner la opción, de todas las notificaciones, para que YouTube, te notifique, cuando hacemos un nuevo video, aquí te hago un par de videos, interesantes, y por bueno, ya culmino, con el video del día de hoy, chao, hasta la próxima. ¡Gracias!